La pista de baile del club nocturno Butterfly Disco Pub, en Tenerife, se colapsó a aproximadamente las de la mañana del domingo. Y quienes se encontraban allí cayeron hacia el sótano, lo que provocó 22 heridos, entre ellos varios con fracturas. El club se encuentra en un centro comercial en Playa de las Américas, una zona de clubes nocturnos en Tenerife, el popular destino turístico español. Se dice que entre los heridos hay ciudadanos de varios países, incluido España, Francia, Reino Unido, Bélgica y Rumania. Roovco y Apsé Atmósfera Técnica Club Indio Tenerife Almohadilla Tenerife Final de la publicación de Twitter número de arroba ontadbcerombsel entre los heridos, dos tenían lesiones serias con fracturas del fémur, según informó el gobierno local. Otros nueve sufrieron heridas moderadas con fracturas y once presentaban lesiones menores. Los servicios de emergencia llegaron al lugar y pasaron varias horas tratando de evacuar a los heridos que cayeron de la pista de baile de unos cuatro metros cuadrados. Después de que el piso se colapsó, la gente que estaba adentro cayó al sótano desde una altura de aproximadamente un piso, indicó el gobierno regional en una declaración citada por la agencia EAFP.